Bueno, yo soy una artista argentina de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Flores, que es el barrio donde nació el Papa Francisco. Me dedico a la pintura hace más de 20 años. Muchos de mis cuadros abordé la temática del arte sacro. Así que, bueno, cuando le eligieron al Papa, le quise hacer un homenaje barrial desde mi pintura de arte sacro, no buscando hacer retratos, sino representándolo a él, rezando en comunión con Dios y con la iglesia de San José de Flores, que es donde él encontró su vocación sacerdotal y que es la iglesia de mi barrio por donde paso todos los días. Entonces quise hacer un homenaje barrial para dejarla en la iglesia y no mucho más. Pero bueno, el camino de Dios fue otro y este cuadro terminó colgado en el Vaticano. Se lo pude entregar en persona. Él me escribió una carta de puño y letra. Y bueno, dio inicio a una serie de nueve cuadros que hoy están acá exhibidos en el macro de la ciudad de Querétaro. Nunca hice retratos por encargo. Nunca pinté a nadie, digamos, entre comillas, famoso. Esto fue una inspiración profunda, interna. Siempre mis modelos fueron anónimos, donde yo transmití un mensaje más allá de la persona. Y aquí con el Papa Francisco sentí como un llamado y una motivación espiritual muy fuerte. Y todos los cuadros los representó a él, al Papa, junto a los íconos que él ama. Sus vírgenes, Santa Teresita, Licio, que él es muy devoto. La Virgen de Satanudos, la Virgen María del Niño. O sea que los cuadros recrean a él junto con sus amores. Fue una inspiración de representarlo junto a todo lo que él ama para que la gente lo conozca un poquito más y conozca un poco de todas sus devociones. Fue muy loco porque yo no hago retratos y fue muy natural pintarlo. Y siempre pinté a mujeres jóvenes en mis cuadros. Mujeres rezando, sobre mantos precolombinos, con velas. Siempre con una connotación muy mística. Esta es la primera vez que pinté un hombre adulto. Y fue muy natural, fue muy natural, salió. Y la gente es tan linda porque la gente lo ve. Entonces lo logré. La gente cuando se encuentra con los cuadros se pone a rezar, le habla. Muchos se ponen a llorar de la emoción. Siente que está él, que está cercano, que lo puede... Bueno, algunos lo quieren tocar. Que le pueden hablar, que le pueden pedir, que le pueden rezar. Y eso es un gran premio como artista. Si la gente logra encontrar algo del Papa en mis cuadros, me voy a vivir muy feliz. Porque el pueblo mexicano va a poder tener contacto con el Papa Francisco que tanto amo. Esta es la primera vez que con mis pinturas logro emocionar hasta las lágrimas a la gente. Y eso me ha marcado profundamente. Y ha sido muy bien recibida. Así que, sí, nos cambió la vida. A mí y a mi familia. Y bueno, esto está programado una muestra itinerante que arranca en México. Así que esta es la primera vez que estos cuadros que van a ser viajeros salieron de la Argentina, ¿no? Tuve varias propuestas y la propuesta esta fue muy firme y se empezó a concretar, a concretar, a generarse todas las posibilidades. Y a nosotros nos pareció una excelente oportunidad porque en México comenzó la cuna de la evangelización en América. Entonces yo dije, guau, qué bueno, ¿no? Donde comenzó la evangelización, comenzar esta muestra itinerante. Me pareció como una señal, ¿no? Y bueno, después hay un proyecto de llevarla a Brasil, a Estados Unidos y otros más. Pero esos dos puntos están bastante avanzadas en la gestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!